Hola y bienvenidos a Los hombres si lloran, un podcast en el que queremos ayudar a ser más hombres. Mi nombre es Daniel Fernández y me acompañan en esta mesa Cristina López, comunicadora de FAD Juventud, y Stribor Kuric, investigador en el Centro Reina Sofía de FAD Juventud. Cristina, Stribor, bienvenidos. Hola. Hola, Dani. Y van a ser ellos los que nos van a ayudar en este primer capítulo a entender y saber más sobre lo que son las masculinidades igualitarias. Y pues yo el primero que quiero abordar este tema. Y para ello vamos a hacerlo de una forma diferente. Queremos hacerlo analizando fragmentos de películas y obras con las que hemos crecido, ¿no? Pues para entender cómo y cuánto nos ha influido aquello que hemos visto desde muy pequeños, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar un fragmento de uno de los musicales más conocidos de todos los tiempos. Vamos a ver si lo reconocéis, ¿vale? Vamos allá. Los chicos juegan al fútbol o boxean o luchan, pero joder, no hacen ballet. Lo habéis reconocido, ¿no? Sí. Obviamente se trata de un fragmento de la película Billy Elliot que, para los pocos que no la conocéis, pues trata sobre un niño que descubre su pasión por la danza, específicamente el ballet, a pesar de las objeciones de su padre. Y obviamente pues ese estereotipo asociado a ser un bailarín de dicha disciplina, ¿vale? Cristina Stribor, ¿por qué sería esto un buen ejemplo para iniciar el episodio, no? Sí, al final nos pasa algo siempre que queremos definir las masculinidades igualitarias, que es más fácil definirlas desde lo que no son, desde lo contrario, que desde lo que realmente son. Al final lo que hemos visto en este fragmento, lo que se ve mucho en la película de Billy Elliot, es una representación de la masculinidad hegemónica tradicional, de lo contrario que sería a las masculinidades igualitarias, que es un poco esta idea de la masculinidad anquilosada o anclada en los estereotipos de género más tradicionales sobre lo que se supone que es la masculinidad. Y sobre todo que se ve también claramente cómo el padre quiere transmitir a su hijo lo mismo que ha recibido él, ¿no? Un hombre es aquel que lucha, un hombre no baila, un hombre no se expresa, ¿no? Porque la danza al final es expresión y de esta manera quiere que perpetúe lo que él ha sido, ¿no? Y lo que él ha tenido que ser, que es lo que nos transmite, ¿no? A través de estas masculinidades, en este caso, hegemónicas tradicionales. Y por el contrario, si queremos definir lo que son las masculinidades igualitarias, tenemos que partir un poco del nombre, ¿no? Nos gusta definirlo así y no definirlo como nuevas masculinidades o como hombres deconstruidos, que se utiliza también muchas veces, porque al final nos parece que estos términos pueden enmascarar un poco el significado real, que es hombres que consideran que la igualdad entre hombres y mujeres es fundamental en nuestra sociedad, y ya no solo la igualdad, sino también la equidad, ¿no? El acceso a recursos y el acceso a espacios y a dinámicas de poder, tanto para hombres como para mujeres, de forma igualitaria y equitativa. A veces cuando hablamos de nuevas masculinidades da la sensación de que es una novedad de ahora, ¿no? Que nunca ha habido hombres igualitarios, y eso sabemos que no es cierto. Y de la misma manera, cuando hablamos de la deconstrucción de la masculinidad, se hace un poco referencia a ese proceso de reflexión que tenemos que hacer de forma colectiva, especialmente los hombres, sobre qué tipo de elementos hay anclados en esa masculinidad tradicional, pero muchas veces no se hace referencia a eso, qué resultado tiene que tener, ¿no? Y el resultado es este, la idea de la igualdad y la equidad. Por la que pelea Billy Elliot, ¿no? El tener derecho a acceder a la misma profesión que sus compañeras chicas. Una anécdota interesante. Recuerdo yo que en el colegio me pusieron esta película al poco tiempo de salir y recuerdo que tengo esa memoria muy interesante de ver la película y sobre todo, en retrospectiva, ver la importancia de que me mostran esa película y esa realidad, esa perspectiva para entender la diferencia desde pequeño, ¿no? Y es ahí donde voy con la pregunta. ¿Cómo influye la educación y la socialización de género en la formación de las masculinidades? Pues es fundamental, ya no solo en las masculinidades, sino en todo tipo de construcción identitaria o de género, la educación y el proceso de socialización, que es esta forma que tenemos desde que nacemos prácticamente de incorporar o de encarnar una serie de comportamientos, actitudes, pensamientos que están en la cultura y en la sociedad y que a través de la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación, vamos integrando en nuestra forma de ser. Esa es la forma en la que se construyen muchas veces la masculinidad y la feminidad. Cuando hablamos de masculinidades igualitarias, hablamos de esa necesidad de ser conscientes de este proceso, ser conscientes de cómo hay ciertos estereotipos y ciertos roles que son básicamente formas de comportarse como hombre, que hay que tener en cuenta cuando eso forma parte de nuestra realidad personal interna y cuando eso es algo que hemos aprendido a través de este proceso de socialización, que es inevitable porque al final vivimos en sociedad. Claro, a mí, igual que tú nos decías, Dani, que te pusieron esta película y ya te cuestiono, pues yo, como mujer que me identifico, yo os preguntaría qué veis vosotros en Billy Elliot y en su propuesta de masculinidad y lo que nos contaba Esteribor, de lo que él quiere ser y lo que le están invitando a ser. Porque aquí metemos otra cuestión que es interesante o necesaria para reflexionar, que es cuando se confunden las masculinidades igualitarias con las cuestiones de la identidad de género. Y muchas veces son debates que se mezclan y que nos hacen sentir incómodas e incómodos. Yo querría preguntaros cómo sentís vosotros en este sentido. Bueno, yo tengo una experiencia similar porque también me pusieron esta película de pequeño en el cole, creo que es como muy mítica, ¿no? Y sí que es cierto que te hace reflexionar. Creo que se ha transformado mucho lo que se entiende por masculinidad, ¿no? Esta construcción cultural sobre lo que significa ser un hombre, ¿no? Su forma de actuar, su forma de pensar y de sentir. Pero sigue habiendo elementos que están muy anquilosados en el pasado. Hay una serie de estereotipos asociados a la masculinidad tradicional, ¿no? Esta idea de que los hombres no pueden mostrarse débiles, tienen que mostrarse siempre sexualmente activos, tienen que ser heterosexuales y cualquier otra cosa no representaría a un hombre, tienen el monopolio, la hegemonía sobre la violencia, tienen el control sobre el espacio público y también la portavocía sobre ese espacio por encima de las mujeres. Todo este tipo de elementos, aunque no los vemos de forma tan explícita ya en nuestra sociedad porque se ha adaptado a la masculinidad, siguen formando parte de la masculinidad en muchos casos y siguen formando parte de la cultura en la que nos movemos, ¿no? Esta cultura patriarcal que sigue formando parte de las relaciones personales y de las instituciones. Vamos a hablar sobre ejemplos prácticos de masculinidad igualitaria para entender, digamos con un ejemplo, el concepto. Yo siempre tiendo a pensar en los roles familiares. En tu casa, quién se encarga de los cuidados, quién se encarga de la manutención. Creo que en casas es donde podemos ver si esos roles, esas responsabilidades, esos kilómetros están repartidos y están equilibrados entre las dos figuras parentales. Estaríamos hablando de que en casa respiramos ejemplos de masculinidad igualitaria. La pregunta es lo que vives tú. Sí, desde luego el reparto del trabajo doméstico, reproductivo, de cuidados es un ejemplo fundamental para entender ese reparto, si es igualitario o equitativo o no lo es. Aparte de eso, yo creo que hay una cosa que es una tarea de todos los hombres, ¿no? Que es un poco esta reflexión que obligatoriamente es cotidiana y diaria sobre la forma en la que encarnas la masculinidad. Esto no es algo fácil y siempre que se pregunta por un ejemplo de masculinidad igualitaria es difícil porque no es un sombrero que te puedes colocar y vale, pues ya está. Yo ya soy de los de masculinidad igualitaria, todo genial. Al final es algo que es permanente, es una reflexión continua, introspectiva, en cuanto al tipo de relaciones que tienes con la gente a tu alrededor, donde tienes que tener en cuenta hasta qué punto esas relaciones están siendo igualitarias o no. Esto no es algo que se pueda situar en un contexto concreto y en un momento concreto, es una reflexión continua y por eso es tan difícil porque al final siempre que se trata de trasladar la necesidad de esa reflexión, al final estás pidiendo mucho también a las personas, especialmente jóvenes, que están aprendiendo a ser hombres porque implica un trabajo extra pero es imprescindible y que además beneficia a todo el mundo, no solo a las mujeres evidentemente sino casi sobre todo a los hombres. Algo importante también es, ¿pueden los medios de comunicación y la cultura popular contribuir a un cambio en lo que conseguimos como masculinidad? Sin duda. Son agentes de socialización primaria, vamos, como son las familias o como son las escuelas y los institutos y a través de los referentes que consumimos, sean Billy Elliot o protagonistas de élite, la serie, pues nos están diciendo cómo tenemos que ser y cómo debemos aspirar a ser. No solo los medios de comunicación, digamos de masas o ahora más de públicos concretos, sino la cultura, ¿no? Los libros que leemos, los cuentos que nos leen o la publicidad. Sí, desde luego todo el ecosistema comunicativo en el que vivimos, que se componen por todo este tipo de productos culturales, pero también el tipo de noticias que hay, ¿no?, o la forma en la que se transmiten, al final están dándonos una imagen, ¿no?, sobre cómo es la sociedad o cómo debería ser. Esto no significa que no se puedan mostrar en productos culturales ejemplos de masculinidades perjudiciales o tóxicas o como queramos llamarlas, pero sí que es importante tenerlas en cuenta, ¿no?, y verlas desde una... generar esa conciencia crítica a la hora de interpretarlo. Genial. Creo que empezamos a entender qué son las masculinidades igualitarias y hegemónicas, pero ¿deberíamos tratar estos temas en los colegios y en las instituciones? ¿Qué papel juegan las redes sociales? ¿Supondrá esto un problema futuro? Si queréis saber más, visitad www.fad.es. Nos vemos en el próximo capítulo de Los hombres si lloran, un podcast realizado por FAD Juventud, gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030. Gracias. Gracias. Gracias.